Hola amigos de Tracker En Review, os presento de la casa francesa Salomon, su Salomon Bonatti WP Race. ¿Qué quiere decir esto? Para los días de carrera, para los días que quieres llevar, lo mínimo de lo mínimo. Esta chaqueta que pesa 160 gramos y vale 149 euros. ¿Qué es lo que tiene de especial? Pues lo especial básicamente es que cumple con la normativa, tiene una membrana 10k de protección, 10k de transferibilidad, así que vamos a poder pasar la mayoría de carreras ultras con un peso mínimo que son 160 gramos, se puede compactar mucho, luego os lo enseño, y es que no tiene mucho más, es decir, lo que estamos comprando básicamente es la protección y la ligereza. Pero, y todo y con eso, le han construido, y os empiezo a enseñar, fijaros, han hecho unas costuras relativamente más abiertas porque es una concepción con Active Fit para correr, para sentirse cómodo cuando vamos corriendo. Pestaña en la parte exterior para evitar que a la cremallera le pueda entrar agua, pero no solo eso, sino que también en la parte interior también incorpora otra pestaña. Costuras todas termoselladas para evitar de esta manera que sea, que nos entre el agua y que sea completamente impermeable como nos piden en la mayoría de carreras. Un pequeño cordino para poder mover este pequeño carro, y es que todo suma gramos, así que le han puesto este pequeño cordino y un carro muy pequeño para poder subir y bajarlo con facilidad. Luego, reflectante en la parte delantera, dos gomas, una en cada puño, para conseguir un poco de sujeción bastante ancha, ya la veis con ese concepto Active Fit, reflectantes, y aquí en el lateral, como os decía, una construcción con la costura, buscando más adaptabilidad. Algo más larga en la parte trasera, como podéis ver aquí, y algo más corta aquí. Gomas para conseguir mejor sujeción y el Advanced Skin Drive, que básicamente es la membrana esta que os digo de 2.5, 10K, 10K. Gorro, porque la mayoría de chaquetas necesitan gorro para pasar las carreras, también con una goma, fijaros, una pequeña visera, la cerramos, y hasta aquí esta WP Race, aquí la tenéis, la visera, como os he enseñado, y goma. 160 gramos para salir a entrenar, hay otras, tenéis la Bonatti Pro, hay otro tipo de chaquetas dentro de la colección, pero esta, ya le dicen, es la Race, no tiene ni un bolsillo, no tiene absolutamente nada, es para esos días en que queremos llevar lo mínimo de lo mínimo, y si se gira el tiempo, seguir teniendo una buena protección. Os voy a enseñar cómo queda plegada, no tiene bolsillo, así que vamos a tener que apañarle algo para guardarla, pero como veis, nos puede caber incluso en un cinturón si la plegamos bien, esta WP Race. La probaremos, os diremos cómo va, dónde entra el RenRiu.com, ahí podéis leer los pros y los contras, y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail, ya lo sabéis, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube, o suscribiros en nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima!